Desplegamos la Barcelona del 2030. Deporte, tecnología, innovación y Barcelona forman un equipo ganador. ¿Sabías que Barcelona es la cuarta ciudad más innovadora de Europa y también ocupa el cuarto lugar entre las ciudades más deportivas del mundo? De esta suma, nace nuevo Palau de Sports de la Calle Lleida, concebido para acoger eventos de alto nivel de diferentes deportes, con innovación tecnológica, sostenible, pensado para los deportes y esports y sede central del Barcelona Sports Hub, una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona con colaboración público-privada que convertirá la ciudad en un referente en el ámbito sport-tech. Cercano a la primera incubadora de empresas emergentes sport-tech del Estadio Olímpic, el renovado Palau de Sports de 19.000 metros cuadrados generará 450 empleos y acogerá 10 sedes sociales corporativas. Será el laboratorio de ensayo de la alta tecnología aplicada al deporte. Barcelona Green Deal, la agenda económica con horizonte 2030. Ajuntament de Barcelona.